¡Partida! ¡Partida! Mientras tanto Luis de Grey trata de volver entre los dos y por dentro avanza Efesto y por la parte exterior Gran Rafael se defiende Señor Fidel. ¡Lan para el segundo puesto! ¡Señor Fidel adelante! ¡Lan en el segundo con Luis de Grey! ¡Se les viene de punta a punta Señor Fidel el número uno por largo y medio Señor Fidel! ¡Segundo Luis de Grey! ¡Tercero Lan! ¡Cuarto Efesto! ¡Quinto Fangiet! ¡Después Gran Rafael último!